Acabará el viacrucis de los docentes y madres de familia de la institución educativa Víctor Rosales Ortega, ubicada a un costado del complejo de mercados de Piura. Esto debido a que los trabajos de construcción del cerco perimétrico empezarán el próximo martes 24 de mayo. Así lo indicó la directora del plantel, Amalia Castillo Patiño. Hay el compromiso de que se retome la obra, va a tardar hasta el día martes. Hay ya un informe de la oficina de infraestructura, la misma que tiene que regresar a la gerencia territorial. Eso es lo que estoy haciendo, seguimiento para que den la autorización para el contrato. Como se recuerda, los trabajos se paralizaron el pasado mes de marzo porque no había un contrato de por medio, hecho que fue denunciado por los regidores. El cerco perimétrico fue derribado el pasado mes de junio del 2015, durante el desalojo en el mercado de Piura. El cerco perimétrico comprende 74 metros lineales donde se trabajará sobre cimentación. La directora del colegio indicó que fue necesaria la presión a las autoridades con sus manifestaciones. Sin embargo, no descarta otra medida de lucha si el municipio no cumple con lo establecido. Cuando no se presiona o con cualquier tipo de forma de lucha, como que nos invisibilizan. Yo creo que ha sido necesario, pero eso solamente ha sido la primera manifestación de los padres de familia. Seguiremos en pie de lucha, nosotros tenemos una serie de acciones programadas con los padres de familia para seguir presionando, para hacernos escuchar. Finalmente, la directora indicó que espera que el colegio ingrese al proyecto de preinversión, esto por ser considerado en alto riesgo. Asimismo, resaltó que el martes 24 la Oficina de Habilitación Urbana se reunirá con la comisión responsable para agilizar el tema de la transferencia del terreno. Son más de mil los alumnos que se verían beneficiados con la construcción del cerco perimétrico.